Por mis canciones sabrás como me la ando pasando Rumbos de amores distintos voy por el mundo probando Ya ves mancornadora a que te supo ese trago ¿De qué te quejas si tu mal te lo buscaste? ¿A quién le importa? Tus lagunas de pesares hacen entender Que en el amor debemos ser pares Y ahorrame el sentimiento de verte llorando por mí ¿De qué te quejas? Si tu mal te lo buscaste ¿A quién le importa? Tus lagunas de pesares hacen entender Que en el amor debemos ser pares Y ahorrame el sentimiento de verte llorando por mí ¡Señor! 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 ¡Señor!